...complicado el tránsito, pero muy, muy complicado el tránsito ahora mismo en la capital dominicana. Hay situaciones de tapón en la 27 de febrero, esquina Tiradentes, está muy complicada. También la avenida Ortega y Gasset desde la 27 de febrero también muy congestionada. Así que estos son los datos que tenemos. Cuidadito por ahí con los tapones. Dice Judith Steffen, justamente hace dos minutos que escribe un Twitter, y dice que en este momento está en el supermercado y el tamarindo vivirá por siempre. Que hay una salsa de barbecue con pulpa de tamarindo. Qué delicia, míralo ahí, nos manda la foto y todo. Ay, sí. Ah, una salsa de barbecue, Dios mío. ¿Este domingo? Vámonos para la playa. Oh, linda. El doctor Aracha. Aracha. ¿Qué dice? ¿Para acá o para allá? Nos manda un chiste malo, muy malo. Cuéntelo, cuéntelo, lo quiero escuchar. Solo califique de malo. Dice, ¿tú sabes por qué metieron preso al tamarindo? ¿Por qué? Por su pulpa. Por su pulpa, por su pulpa. Está muy bueno, está muy bueno el chiste. Está bueno, está bueno, está parado. No está para cerrar un show, pero está bueno. Está regular, está muy bueno. ¿Por qué metieron preso al tamarindo? Por su pulpa. Está muy bueno, está bueno, está bueno. Haciéndolo con una segunda queda muy malo. No sé, pero tú lo hiciste con Diana. ¿Tú sabes que hay chistes también que son sin querer? Espérate, ¿cómo lo hacen tú? Haciéndolo con una segunda queda bien. Queda bien. Por ejemplo, como tú le preguntaste a Diana. Por ejemplo, Diana, ¿tú sabes por qué metieron preso al tamarindo? ¿Por qué? Por su pulpa. ¡Guau! ¡Chuli! Pero si tú lo dices solo, queda malo. Te ha gustado, te ha gustado matando el chiste. Hola, Jonquito. Te ha gustado matando el chiste. Oye, el director del chiste. Jonquito, el libretito. El lionista. El lionista. El lionista. ¿Lo que es un año? A mí se me pone un chiste hoy, Hachi. ¿Cómo es? Hay que conocer el ambiente para entenderlo. ¿Para entenderlo? La provisión de la juca nos deja sin oxígeno. ¿Cómo es? La provisión de la juca nos deja sin oxígeno a los dueños negocios. Ah, sí, lo entiendo. Es viejo. Es fino. Yo le dije al grupo a dueños negocios y no le gustó, me sacaron del grupo. Dios mío. ¿Qué quiere decirle? ¡Hello, buenas! No están contentos. ¡Hello, buenas! Buenas tardes. El muñeco de este lado. ¡Ey, muñeco! Ese sí es bueno, muñeco. Mira, me tengo un chistecito parecido al que hizo el doctor Arachá. Arachá, sí. Pero se lo dice a Hachi. Digo, a Boruga, por supuesto que tú lo tenías ayer. Ajá. Y yo le digo, oye... Boruga. Boruga, ¿tú sabes cuál es la fruta que más buscan? ¿Cuál? ¿La fruta que más buscan cuál? El tamarindo, porque van a la casa y tocan tum-tum. Sí, buena, sí. ¿Qué deseas? El tamarindo. ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es complicado! ¡Eso fue muy largo! ¡Eso fue muy largo! ¿Qué no entendí? ¡Tum-tum-tum-tum! ¿Quién es? ¿Es tamarindo? ¡Eso es tamarindo! ¿A quién buscó? ¿Qué es el que desea? ¡Eso es tamarindo! ¡Eso es tamarindo! ¿Y quién es marindo? ¿Va a seguir? ¡Dios! ¡Bájalo por lo malo! ¡Un conjunto de ser bueno! ¡Internacional Buenes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Para nada! Parece que me agitaron cuando era niño. ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum! ¡Ah! ¡Que tú comies mucho tamarindo! ¡Fue que le dieron polvo y mare! ¡Lo que pasa es que al lado de mi casa, hacían el lado de fundita! ¡Y tú sabes que el trinitóquilo y el lado de fundita era el tamarindo! ¡Ya! ¡Entonces, toda la tarde era el lado de tamarindo el premio! ¡Tú supiste? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Carbón lo puedes hacer por mí! ¡Carbón! ¡Con el gusto que él lo dice! ¡Carbón lo pueden hacer! carbón carbón, bueno, él no quiere saber el tamarindo a los buenos hey colega mira, dice mi amigo lo va a dejar así espérate colega espérate que tengo un detalle aquí me dice mi comadre Leo que ella es amiga de Rina y que ah bueno, en Higüey mi comadre Leo en Higüey tiene matas de tamarindo madre, pero mande tamarindo para acá buena hey colega hey colega usted es locutor no, pero me muerdo la lengua ahí tengo cana en el pecho ok, gracias colega tú sabes que es bueno eso es una delicia el qué que yo era enfermo con esa vaina bolita de tamarindo ay sí, con azúcar bolita de tamarindo ay jochi, sí ¿cuánto tiempo es eso? fue que yo hay que dijeron aló buen es hey no puedo hablar más de tamarindo son agres yo tengo una en mi cinquita ya que eso se comen como azúcar son dulce tú haces jugo y no tienes que echarle mucha azúcar ajá y es el mismo tamarindo pero esas son dulces wow es que hay diferentes tipos dios mío, bueno dios mío si es tamarindo de tamarindo no puede aló buen es se cayó vamos a ver 809-540-15 buen es sí, buena cosita ¿qué es lo que hay? ajá oye no lo han quitado porque aquí en New Jersey el helado mamita el trenito pide eso es el de tamarindo helado mamita en New Jersey dios mío no, allá en New Jersey en New Jersey tú lo compras tú eres de que lo compras y dónde lo venden perdóname en New Jersey en toda la bodega pero ¿dónde lo hacen? aquí en el país no, allá en New Jersey una empresa que se llama mamita 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 el helado tú lo probaste yo lo he probado sí helado mamita en todas las paladas dominicanas te dan tu caja en el verano ese trenito lo venden en los supermercados como que si fuera un helado de los adendazos ¿y los gringos lo compran? sí, el helado mamita los gringos lo compran más que uno señores el helado mamita competencia de todos los helados que hay allá me alegro mucho yo río increíble el Twitter quemando se dice mamontra sound a propósito de tapón que la John F. Kennedy parece que hay una venta de pasillas la iba a mencionar la Kennedy está pero sabrosa dice por aquí Edwin Colón que Freddy Veras hacía una anécdota con el tamarindo y es que era que él y sus hermanos iban a las retretas del parque del Seibo y se ponían a comer tamarindo delante de los músicos de instrumentos de viento se le decía la boca ay sí, y eso y eso es verdad y el limón el limón yo he oído eso tu parte un limón y se le complica la vida yo no sé de ese truco yo sí, es verdad yo he oído eso José Capellán en cambio dice que el tamarindo es complicado porque la fruta no cae que tumbarla hay un dato la mata es un ancho porque las ramas son iguales las secas y las verdes y fueron muchos vasos rotos que yo vi caer de ella oh Dios mío me están dando muchos datos del tamarindo dice que uno de los precios más de los bueno eh bueno pero espérate dice uno de los que es lo que dice aquí Diana yo no entiendo uno de los prises ajá de los prises más consumidores de tamarindo será de los países de los países de los países bueno tiene que ser de los países el 80% de sus dulces es en base a tamarindo algún alcohol como el tequila margarita micheladas y algunos llevan el tamarindo en México bueno las micheladas güey como que en México son muy tamarinderos tamarinderos exactamente tamarindéame Dios mío wow vamos a ver dice por aquí la R llega aquí en Boston nos escribe Clarizoto en mi casa siempre hay helado mamita de tamarindo pues verdad que bueno el mamita si y apoyen toda la parada dominicana yo no tengo el placer de haberlo probado que me hagan llegar uno en cambio la cajeta dice que tamarindo con leche condensada eso no se combina no es que tamarindo no 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 es muy agrio perdón amigo Elvis Cruz nos está mandando una caja de tamarindo muchos tamarindos que venden parecen en los Estados Unidos Hugo Matos dice que entre Michels y el Seibo hay una finca sembrada de matas de tamarindo ay mi madre vamos a ver me dice una amiga por aquí 55 minutos de la Gómez al 9 en la Kennedy si no no que está complicado está sabroso ay mi madre bueno vamos a ver aquí están mandando fotos mandando fotos de Ñonguito y Jorge Ramos enfrentados tú eres más joven que Jorge Ramos tú eres más joven pero Jorge Ramos tiene su miel oíste no 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 salen no salen no salen de los 50 de los 60 ay verdad ay tú Jorge Ramos está cuánto que tiene 60 o hace rato no no sé que no si no 60 está cerca señores mira me está mandando ay Dios mío Juan Carlos Jerez me está mandando estos son los helados mamitas 80 eso es full en los supermercados mira mira que viene que buena presentación que lindo los helados mamitas me lo dijo mamita cosa madre lo helado mamita yo tengo que hablar con Jorge Ramos para que Jorge Ramos y Ñonguito hagan las paces si hombre Jorge Ramos va a decir pero y quien es ese bajo abajo yo ni nada voy a decir oh ya entiendo me paga la luz me paga el apartamento me paga saludo para mi hermano Iván Fernández que siempre está en sintonía con el programa Iván ese sí sabe de jazz de jazz de jazz con Iván Fernández señores pero y que es lo que está pasando en la capital pero es complicado este tránsito que mañana es feriado ya tú sabes por el país pero por qué hoy mañana es 27 usted no conoce el dominicano hoy en 26 wow la gente tiene 2 pesos y sale a comprar ay sí y palomón ahora ven a la máximo gómez frente a la plaza de la cultura que eso es un caos me dicen aló buenas mi hermano el tamarindo no sirve para nada ay Dios me dice ya me voy a ir con mañana para que me dé el boletín mañana para ver si mañana me dé el boletín mañana y sigo con el tamarindo marindo no sirve